Vamos a hablar con el director, actor y productor, Néstor Hidalgo, que mañana estrena ahí en el Paseo La Plaza, Flora La Peluquera, así que bueno, ya el nombre de la obra es Convocante. Hola Néstor, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, Alicia, ¿qué tal? Buenos días, buenos días para todos. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Acá andamos. Bueno, acá estábamos viendo que estrenás mañana, así que contanos un poco sobre la obra. Bien, mañana. Bueno, esto es la vuelta del radioteatro en vivo, digamos, ¿no? Como se hacía a finales de los 60, cuando el radioteatro tenía su auge en la radiofonía argentina y los actores del radioteatro salían a hacer giras por todo el país porque era tal el éxito que tenían, por lo general, con lo que hacían en radio, que la gente quería conocerlos. Después se llevaba grandes decepciones a veces cuando los conocían. Claro, mirá, yo me acuerdo del radioteatro que era chiquita y mi mamá los escuchaba, por supuesto, qué sé yo, Oscar Casco te diría ya. Claro, claro. Pero la obra está así, presentada, como haciendo... La obra es radioteatro en vivo, es como si estuvieses en un estudio de radio, pero en el teatro. ¡Ay, qué bueno! O sea, que ves todas las cosas que van haciendo, pero no están actuando. Sí, actúan, pero frente al micrófono, con el libro en la mano. Hemos puesto algunos pequeños detalles como vestuario, ¿no es cierto?, para que sea un poco más llamativo, ¿no es cierto?, que los personajes, sobre todo los personajes principales, Flora, que es la peluquera, y su asistente, Julita, que son estas dos peluqueras, dos tilingas, porque otra palabra no les cabe, tienen su vestuario. Y después lo lindo, lo bueno, es que todos los efectos que se pueden hacer en vivo, como se hacía antes en la radio, se hacen también en el teatro. ¡Ay, qué bueno! Sí, que el viento, por ejemplo, lo hacían con un papel y, no sé, un rodillo. Bueno, yo que tuve la suerte de trabajar con Alberto Migré, los últimos años de su vida, y hacíamos radioteatro, estaba Ernesto Catalán, que tenía todos los efectos habidos y por haber, ¿no es cierto?, y qué sé yo. Siempre me quedó muy grabado que el galope de los caballos los hacía con dos tacos de madera sobre maíz. ¿Tú lo escuchabas? Y era un caballo galopando, o sea, es una cosa muy loca, ¿no? O sea, todo eso con las puertas que se abren y se cierran, con la taza de té que se sirve, o en este caso de café, una copa de agua, todos los efectos que hay en la obra y que se pueden hacer en vivo, se van a hacer en vivo. Ah, sí, además es re lindo para verlo, primero para los más jóvenes que nunca vieron eso, y para los que ya lo vieron o los escuchaban, bueno, es un recuerdo hermoso. Yo, muchas veces cuando pasan películas de época, o sobre todo las películas que tienen que ver con Evita, con Eva Perón, porque ella era actriz y trabajaba en el radioteatro. Y claro, empezó en radioteatro. Claro, te pasan, siempre está Perón en las películas de Víctor Laplaz, que hizo de Perón, es Perón sentado mirando el radioteatro, y ahí se ve que hay butacas y gente que, además de los que escuchaban, se podía ver esto que estás contando. Porque la gente iba a la radio a escuchar, eso se hacía en vivo en ese momento, la gente iba a escuchar el radioteatro y también los veía a los actores. Claro, claro, y ahí después podían saludar, claro. En las dos carátulas en Radio Nacional, ¿no es cierto?, que grabamos con público en vivo. Así que todo se ve. Por eso esta idea que nadie la estaba haciendo, hasta alguien ahí que me copió. Después que nosotros salimos con la publicidad salió alguien también, pero no le importa. Ah, sí, no lo vi, mirá, no lo vi. Bueno, te buscá lo que lo vayas a encontrar. Pero esto yo lo hice en El Dorado el año pasado, en octubre, en Misiones, lo estrené ahí, fue muy bien, pero muy, muy bien, que de hecho tuvimos que agregar funciones en una ciudad como El Dorado, ¿no es cierto?, que no es una ciudad turística ni nada por el estilo. Pero bueno, fui a grabar al radioteatro y dije, hagamos radioteatro en vivo en el teatro, en el teatro municipal, y bueno, y lo hicimos y funcionó muy bien. Y cuando acá el año pasado, de otra sala, me llamaron, mirá, necesito que me cubras dos funciones, y lo más rápido que puedo hacer es esto, porque se ensaya, obviamente, pero el actor no tiene que estudiar la letra de memoria. Claro, claro, no necesitas, claro. Y lo hicimos, y hicimos dos funciones, la sala súper llena, y bueno, después fueron los actores que quisieron seguir, y por eso es que los pasamos al paseo a la plaza, a la sala Cortázar, a partir de mañana, todos los domingos de febrero. Sí, además en una hora re buena, a las 19 están, ¿no? A las 19, sí, a las 19 horas. Después nos tomaremos vacaciones, si Dios quiere, y volveremos a mediados de abril, ya un poquito más temprano, a las 18. ¿Cuándo vas a estar entonces? Todos los domingos de febrero a las 19 horas. Ah, febrero. Y después cortás hasta abril. Después necesito vacaciones, porque la verdad, un año tan complicado, este... Bueno, ya venimos años complicados estos últimos años, ¿no? Sí. Pero ahora, con este tema de este virus que no se va nunca... Sí, es cierto. La verdad que me pasé un mes y pico de aislamiento en hisopados. Ah, mirá vos, ¿viste qué pasa? Porque si estás cerca de alguien, aunque no tengas, tenés que hacer toda... Totalmente, sí, sí, ¿no? Totalmente, gente cercana, mi mamá, mi hermano, mi cuñada. Así que yo era... Contacto, bueno, aislarme y soparme, aislarme y soparme. Sí, yo por suerte todavía me salvé de aislarme y de aislarme totalmente, porque semi-aislados seguimos estando siempre. Sí, totalmente. No hacemos ni la mitad de lo que hacíamos antes de todo esto. Y décime, hablando de este tema, en la sala hay protocolos, por supuesto, el barbijo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Igualmente, viste que el aforo es al 100% hoy en día. Sí, sí, sí. Es una sala chica, es una sala de 40 localidades, para mañana prácticamente está agotado, quedan muy pocos lugares, pero sí, 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 porque yo he ido a ver espectáculos ahí y no, no, se cumple con los protocolos. Si no, no se podría trabajar. Claro, no, no, y además ya la gente... Bueno, primero el teatro a mí me pareció siempre muy seguro por esto de que la gente no habla, porque estás escuchando, por lo tanto no habla, y bien puesto el barbijo, porque yo desde que se puede ir fui una sola vez realmente, pero fue todo recuidado, porque ya estaba el aforo del 100% y tenía gente al lado. Pero es la verdad, la gente está en silencio y con el barbijo bien puesto. Claro, nosotros incluso pedimos antes del comienzo de la función que no se saquen el barbijo en toda la función, que se lo pongan de nariz a mentón, viste que a veces la gente lo tiene abajo. Claro, claro, inclusive te marcaban si alguien por ahí se lo bajaba un poquito la nariz, te marcaban, o sea, como que, bueno, como si viste cuando usás el celular o algo así, bueno, o sea, el protocolo estricto en ese sentido, la verdad que me parece una cosa segura. Sí, yo creo que el teatro es que, como escuché varias veces, el teatro es uno de los medios más seguros. Sí, sí, sí. A ver, igualmente no quiere decir que no te lo puedas preguntar en cualquier lado, porque realmente yo lo tuve el año pasado y si me preguntás dónde me lo contagié. No sabés, claro. No tengo idea, incluso antes de las vacunas, ¿no? En esos días justo creo que tenía que vacunarme y tuve que postergarlo. Por suerte yo la pasé bien, no tuve problemas y mi mamá, que es una persona grande, gracias a Dios también la pasó bien, la verdad que mi hermano también. O sea, dentro de todo creo que las vacunas ayudaron, llegaron tarde pero llegaron y eso... Lo que pasa es que siempre igual, y esto no quiero entrar en política ni nada por el estilo, pero es mucha gente la que se murió. Sí, 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 hubo muchos fallecimientos por esto. Lo que pasa es que, bueno... Cercanos, viste, siempre te enterás de alguien, yo tuve una tía que falleció por eso. O sea, es como que... y decís, ¿y cuándo termina? Claro, sí, fue... es todavía complicado porque viste que no solamente acá, ves en el mundo que todo el tiempo bajan y después hay un rebrote, yo creo que hay que aprender a convivir con esto y bueno, y ya vacunados estamos con otra protección diferente. Exacto, yo creo que vos dijiste lo que tiene que ser, hay que aprender a convivir con esto. Como cuando hace años atrás empezó a convivir con la gripe, que también es un virus. Claro, la gripe A que duró menos, no se convirtió en una cosa tan grave, pero así fue. Bueno... Pero andábamos todos también cuidándonos. Así es. Bueno, lo cierto que reanudaste el trabajo y este... y bueno, esto vos no... Acá lo que haces es dirección y libro y dirección. El libro y la dirección es mío. Ya van varias cosas que haces solo dirección, ¿no? Que no estás este... Sí, que no estoy arriba del escenario. Claro. Sí, estoy un poco vago para estar arriba del escenario. O sea que te estás este... orientando más hacia la dirección, ¿no? Mira, es algo que me gusta mucho. Creo que para estar arriba del escenario hay que cuidarse mucho más. Tienes que estar muy pendiente de tu voz, de tus cuerdas vocales, de tu presencia. Yo igual me cuido, soy un tipo que se cuida. Pero tenés que dormir bien, qué sé yo. Igualmente estoy seguro que este año vamos a volver con Tango Boneros y Show, que ya me lo pidieron en el paseo a la plaza. El otro día tuvimos una reunión. Sí, histórico. Eso ya es un clásico. Sí, Tango Boneros y Amor es el histórico, ¿no? Claro. Tango Boneros y Show también lo hemos hecho mucho. Pero bueno, vamos a volver con un espectáculo totalmente renovado. Pero a partir de mayo, más o menos, ¿no? La verdad que necesito unas vacaciones porque cuando empezamos con el trabajo, yo no recuerdo si te conté o no, yo hice una serie para Flow, que en este momento está en el aire, a fines de agosto y septiembre grabé eso. Y después me fui a Misiones. Estuve un mes y pico trabajando allá. Claro, sí, eso recuerdo, sí me acuerdo. Grabando radioteatro para Radio Provincia de allá de Misiones y para todo el país. Y después hice esto de radioteatro en vivo. Y después, bueno, cuando volvés, siempre estoy haciendo cosas. Hicimos las funciones en diciembre, ahora esto, ¿no? Pero siempre con cuidado, ¿no es cierto? Porque incluso dentro del elenco estuvimos reunidos, después estuvimos todos aislados porque uno de los actores dio positivo de COVID. Claro. Ahora décime, el elenco acá es bastante grande. Bueno, como siempre está Mirta Basso ahí, que es una gran actriz. Sí, sí. Sí, déjame nombrarlos, acá nombraste a Mirta. Sí. Mirta Basso, Beatriz Giordano, Ana Sonca, Fabián Serafini, Vanessa Luna y en los relatos, Luis María Lacerre. Así que son seis arriba del escenario. Seis, y bueno, el libro y dirección que son... Libro y dirección que es mío, sí. Sí, sí, me gustó esto de escribir y dirigir y no descarto al actor, por supuesto, ni al cantante, pero me gusta estar abajo también. Claro. Lo disfruto. Y es una buena experiencia para llevar adelante. Bueno, para despedirte vamos a decir, a repetir, los días, la sala, la hora y el precio de las entradas. Flora La Peluquera, una servidora de la comunidad, así se llama la... Ya me imagino lo que será Flora. Esto transcurre en una peluquería de barrio, del barrio de Mataderos. Yo no te aconsejo que vayas a la peluquería, porque no sé si vas a salir con peluca o pelada. Por las dudas, vayas a andar primero al teatro a ver la obra y después, si tenés ganas, vas a la peluquería de Flora. Y está, a partir de mañana, todos los domingos a las 19 horas, en el paseo de la plaza, que es Avenida Corrientes 1660, Sala Cortázar. Es la primer sala que apenas entrás al paseo de la plaza, la primer sala ahí antes de la boletería central. Sí, sí, sí. Es la sala. Bueno. Hicieron dos salas preciosas ahí. La verdad que el que tomó la sala, el encargado, había una sola sala, hizo dos salas, esta de 40 que estamos nosotros y una de 90, muy lindas. Así que apostó al teatro, cosa que viste últimamente. Sí, está difícil, pero bueno, está bueno, está bueno que sigan apostando eso. Sí, totalmente, totalmente. Va a las 19 y la entrada, ¿cuánto sale? 800 pesos. Bueno, reacomodado para ir a pasar un rato agradable, reírse y ver como, aquellos que no conocían, como se hacían los radioteatros y los que conocen para recordar. Bueno. Esa, tú lo dijiste, es para reírse. Para reírse y que tanto nos hace falta. Todos necesitamos reírnos. Así es. Un poco más. Bueno, te mando un abrazo y voy a llamarte para ir a verla. Dale, dale. Antes de que termines, porque ya quiero ver esta flora que me va a hacer en la cabeza. Sí, tenés cuidado, date bien peinada por las dudas que no te quiera agarrar a la cabecera. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande y gracias, como siempre. Chao, chao. Saludos para todos. Bueno, hablamos ahí con Néstor Hidalgo. No se lo pierda, porque siempre hace cosas muy divertidas. Además, ahí el paseo en la plaza es re lindo.